Muy buenas familias, bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo sobre el ácido alfaloipoico, el ALA, ese antioxidante tan interesante que os vengo a resumir todos sus beneficios al día de hoy, con toda la bibliografía en la cajita del vídeo, como siempre. Pues bueno, ¿qué tiene de especialidad el ácido alfaloipoico, el ALA? Tiene un efecto antiflamatorio, disminuyendo el necrosis factor K-beta, disminuyendo también las citoquinas inflamatorias, la ICAM-1 y la V-CAM-1, que son vías inflamatorias de nuestro organismo propias de cuando nos lesionamos o cuando tenemos una patología o tenemos algún problema inflamatorio, el cual el ácido alfaloipoico modula y regula esas tantas y llamativas e importantes vías inflamatorias. También tiene un efecto antioxidante, ya que regula el redox, que ya hemos hablado en algún vídeo de ello, también disminuye y regula a la alza los limitantes de la producción de glutatión de forma natural, con lo cual si disminuimos los limitadores, sabemos que potenciamos directamente la producción de glutatión, que ya he hablado en algún vídeo de él y aumenta la absorción y potencia de absorción de cierto efecto antioxidante. Por eso podemos decir que a día de hoy es más potente que la vitamina C, que la vitamina E y que el efecto antioxidante de la coenzima Q10. Otro beneficio que tiene interesante es que se ve directamente beneficios del ácido alfaloipoico, o su suplementación, en la asquerosis múltiple y en la artritis reumatoide, dos patologías a veces catalogadas como imposibles de tratar. Otro beneficio que tiene, por todo lo que hemos comentado anteriormente, es que sabemos que ayuda a disminuir el lactato, sabemos que disminuye el cáncer de próstata, y que el cáncer de pulmón, dos cánceres muy comunes y muy agresivos, sobre todo el cáncer de pulmón, y también tiene beneficio del ácido alfaloipoico, pues se utiliza a veces como suplemento pre-entreno, que yo no lo recomendaría por su gran efecto antioxidante, porque potencia la producción de óxido nítrico, ese efecto vasodilador, y también disminuye la tensión arterial, por potenciar el óxido nítrico. También sabemos que mejora la salud de la piel, como buen antioxidante que es, disminuye la inflamación y mejorando la reparación de la propia piel. Otro beneficio que tiene es que disminuye la histamina, en personas con producción, con acceso a histaminosis, o con un gran riesgo de alergias, otras personas que tienen muchas alergias, sabemos que alfaloipoico, junto incluso con la quercitina, otro antihistamínico muy interesante, puede ser muy beneficioso. Otro beneficio que tiene es que disminuye las complicaciones en el embarazo, tanto por nacimiento pretérmino, como diferentes patologías que puede tener el propio bebé, con lo cual es un suplemento muy interesante a la hora de suplementarlo cuando estamos en proceso de embarazo. También sabemos que tiene beneficios disminuyendo los radicales libres, porque actúa diferentes vías de alfaloipoico como buen antioxidante que es, disminuyendo el hidróxido, el peroxinitrito, el hipoclorito, el peróxido, el oxinoxinglete superóxido, que son diferentes vías oxidativas que tiene nuestro cuerpo a la hora de producir gran cantidad de radicales libres. Ese alfaloipoico trata disminuyendo esos diferentes radicales libres tan perjudiciales en sobre todo en ciertas patologías. Otro beneficio que tiene muy interesante el alfaloipoico es que ayuda a aumentar la vía AMPK, esa vía que sabemos que pueden ser las sirtuinas tipo 1 y las IRMA, que sabemos que son factores de longevidad, relacionados con la longevidad en cualquier tipo de persona y para analizar pues si su ADN hay mutaciones que no interesan, pues sabemos que el alfaloipoico regula esas vías. Otro beneficio que tiene es que el alfaloipoico es un gran quelante de metales pesados, sobre todo del cadmio y del metilmercurio, que podemos decir que son quizá los dos más comunes en la población y sabemos que la toxicidad de estos dos metales pesados son muy, 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 muy importantes. Entonces poderlo estar con subvento es algo pues realmente muy beneficioso. También sabemos que disminuye el apetito, el alfaloipoico porque regula las glucemias en diabéticos, es muy interesante. Y todo esto ¿por qué? Porque aumenta el GLUT4, disminuye el PGC1 y el mRNA, que son vías que están reaccionados para producción energética y también disminuyendo el apetito. Otro beneficio que tiene el alfaloipoico es que disminuye el LDL oxidado, que es realmente el perjudicial, no el LDL, el colesterol LDL, sino el oxidado. Entonces es algo muy interesante. También disminuye los triglicéridos de sangre y mejora la HDL, el colesterol cardioprotector, es lo interesante realmente. Otro beneficio que tiene a nivel neurocognitivo es que hemos demostrado en diferentes estudios que disminuye el glutamato. El glutamato es un oxidante muy perjudicial para la función neurocognitiva. Si disminuye el glutamato, es el tóxico, o sea, no es que mejora nuestra función neurocognitiva. También tiene beneficio, obviamente, al disminuir el glutamato, mejorando migrañas, mejorando el riesgo de esquizofrenia y mejorando el riesgo de Alzheimer. Tres problemas muy comunes en la sociedad. También es un preventivo muy interesante la progresión de Alzheimer, como hemos dicho, y también disminuir el riesgo de depresión como gran antioxidante que es. Y en el caso de esquizofrenia, sabemos que tiene beneficio mejorando los síntomas y también disminuye los efectos secundarios de los fármacos antiesquizofrénicos, que son fármacos con mucho efecto secundario. Las dosis recomendadas de acero falipoico, a día de hoy, decimos que una dosis universal son 200 miligramos, preferiblemente tomado en ayunas, o de 100 miligramos por kilo. Que ahí estamos yendo a cantidades realmente terapéuticas para tratamientos de esquizofrenia y diferentes patologías que realmente tendremos que individualizar la toma, ¿no? Lo preferible, acero falipoico o si no, NAR-ala, que es una forma de ala reducido con la molécula de sodio, para que sea más transferible a la célula y a la mitocondria, sea más vía disponible. En ese caso, de NAR-ala, estaríamos buscando una dosis de 100 miligramos, porque es una dosis más concentrada. Y la duración que seamos en sangre a día de hoy es de los 50 minutos de la toma de acero falipoico hasta las 8 horas. Con lo cual, si tenemos un tratamiento efectivo y un tratamiento en dosis amplias, que ahí sí tendría que ser hablado con tu terapeuta, tendría que ser una toma cada 8 horas preferiblemente. Una patente que destaca frente a otras, de acero falipoico normal y corriente, de otros de forma reducida o de NAR-ala no hay tanta patente, de patente de acero falipoico es la Alipur. Alipure, que es una patente bastante destacable comparadas con las convencionales. Espero que os haya sido de utilidad. Dadle a me gusta y compartid. Y dejadme en comentarios si habéis que toque algún suplemento, el cual queráis saber interacciones, interferencias, beneficios, y si realmente tiene evidencia científica. Os dejo toda la elaboración como siempre, la cajita, y hasta la próxima. Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la Cal. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un melicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre, o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes, o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo. Los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos.